Y cuando suba la marea, vive yo a verte donde sea De estos videos, de este video y por supuesto el próximo video de Margarita que es enamorada Y pues también vamos a conocer todas las impresiones de Margarita Enrique Porque les cuento y les adelanto que ahora ella es la nueva vocera de la UNICEF Así que ustedes quédense con nosotros aquí en Blogs 23 Y nos vamos con esto que sucedió por acá en Casa Niki Yo me encuentro con los encargados de que todo esto pueda ser posible en los videos de Margarita Enrique Él es Jaime Lula y por supuesto Rumari Jiménez, aquí la tengo Ella es joyera y tú eres diseñador Háblame sobre más que todo los vestuarios que se utilizaron en los videos de Margarita Enrique Bueno, básicamente cuando suba la marea que ya era un mega hit según José Luis Rodríguez Y Madeleine que fueron los encargados de la ejecución del video Me pidieron cosas específicas Y al final el producto lo que ves salió espectacular Lo que pasa es que el cine y el video es una magia Y por acá cuéntame querida sobre las prendas que se utilizaron Me encantó la pulsera en dorado Ella tiene una característica física muy específica Es una niña, entonces ella tenía que tener una personalidad Donde reflejara ese sentimiento Y tienen que verlo por supuesto en las pantallas de Más 23, Más de todo Y para cerrar con un broche de broto Esta cobertura que hemos conocido La nueva imagen de Margarita Enrique Yo me encuentro con ella Oye, que chévere Cuéntame de eso Bueno, el momento es ahora De que saliera, ¿no? Cuando suba la marea Con el mejor equipo de producción El mejor equipo de trabajo Como lo es Emotion Como lo es Acevedo Como lo es Sony Music En el video mira que bonito salió todo Yo estoy, yo estoy, yo que no me la creo Yo estoy muy feliz y emocionada también con este gran equipo De verdad que he tenido ángeles Y estoy muy feliz de que el momento posee ahora Ahora con UNICEF también Como cara e imagen de la... Vocera Háblame sobre esa etapa de tu vida De verdad que es un honor Viendo que en UNICEF existen tantas caras a nivel internacional Tan famosas, tan reconocidas Y que aquí en Panamá hayan elegido a mi persona Para poder ser la vocera de todos los niños De todos los adolescentes Porque son el futuro, sí Pero también son el presente Y nosotros tenemos que mostrarles el camino para llegar al futuro Entonces es muy importante eso Y es una responsabilidad grande que tengo Y estoy muy feliz de poder llevarla Con lo que la gente está esperando Que es el video de Cuando Sube la Marea Así es, bueno, con mucho cariño A todos mis amigos A todos los televidentes de Más 23 Les muestro mi video Cuando Sube la Marea Iré yo a verte donde sé Hace tiempo a pleno día Yo te veía Bailando enfrente del mar De puro miedo me escondía No me atrevía Eres mi sueño Eres mi sueño hecho realidad Y este secreto que hoy guardo en mis manos Hoy te lo quiero entregar Y si las olas me acompañan Y cuando suba la marea Iré yo a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella Que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento Nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vena Y esperando a que suba la marea Hubo magia de repente Y un viento fuerte De ti me vino a contar Dice que me tienes en tu mente No me conoces pero sientes Que pronto voy a llegar Busco en la arena y descubro tu nombre Y no es por casualidad Que yo a ti te vine a encontrar Y cuando suba la marea Iré yo a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella Que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento Nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vena Esperando Agua salada ya seré Y para estar siempre en tu piel Y ser la arena que te abraza el cuerpo Y cuando suba la marea Iré yo a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella Que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento Nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vena Esperando a que suba la marea Ya ¡Suscríbete al canal!